Un total de ocho proyectos fueron presentados al público en la Feria de Emprendimiento, Desarrollo e Innovación, organizada todos los años por la Escuela de Química. Spice Tonic es una bebida que, la idea de la bebida surgió a partir de la necesidad que tiene ahora, bueno, la moda que existe y la necesidad generacional que hay también de consumir productos que sean beneficiosos para la salud y que además sepan bien. En la Feria se presentaron proyectos de diferentes áreas de la química, incluso hubo unos amigables con el ambiente. Somos Mapamama y hemos creado un producto llamado MISKI, que es un plástico biodegradable creado a partir de almidón de yuca y extractos de renal malpinia, que es una planta conocida como tiza de indio. Este plástico es biodegradable y ayudaría a poder combatir este problema que tenemos actualmente en todo el mundo. Nosotros estuvimos viendo estadísticas de lo que es el desperdicio de alimentos en el mundo y encontramos que hasta un tercio de los alimentos se desechan. Y una de las razones más importantes es por la descomposición de ellos. Entonces encontramos que sería muy útil para las personas monitorear el estado de estos alimentos. Otros estudiantes crearon productos cicatrizantes, productos para revelar la placa bacteriana a base de remolacha, croquetas para tranquilizar a perros y hasta una goma de mascar capaz de blanquear los dientes y prevenir caries. Esta feria, como todos los años, parte de la Feria Emprendimiento de Desarrollo e Innovación que hace la Escuela de Química, procurando integrar la mayoría de propuestas innovadoras que hayan surgido en otros cursos o en el curso Laboratorio de Procesos Industriales II, que es el que específicamente trabajamos. El docente instó a los estudiantes a seguir con sus proyectos y convertirlos en fuentes de ingresos en un futuro. Estamos tratando de meter ese chip a todos, de que vayamos más allá, que esto pueda realmente en unos años verse en el mercado como un producto y que entiendan que, bueno, como químicos sabemos un montón, pero no tenemos por qué siempre pensar que vamos a ser empleados. También nosotros podemos ser nuestros propios jefes. En la feria participaron alrededor de 27 estudiantes de la Escuela de Química.